El hecho de permanecer ingresado en unas fechas tan señaladas como las navideñas es algo que no es fácil de encajar. En Hospitales Universitarios San Roque, haciéndonos eco de esto y teniendo en cuenta uno de nuestros principales objetivos, la humanización en la atención sanitaria, hemos apostado por que nuestros pacientes crónicos puedan gozar estas Navidades de unas Navidades seguras y también felices. Hemos llevado a cabo una acción que ha sido acogida de una forma muy emocionante. Hemos establecido de manera extraordinaria que nuestros pacientes crónicos puedan ser visitados por un familiar el día 24 de diciembre, ya que siguiendo instrucciones de salud pública, estas llevaban tiempo restringida. Previo a la visita, han sido testados gratuitamente para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, de nuestro personal y, por supuesto, de sus familiares. Asimismo, la visita ha sido organizada en varios turnos para evitar aglomeraciones y siempre respetar las normas de aforo. ¿Cuánto hace que usted no vea a su marido? Yo creo que a lo menos tres meses, pienso yo. Me puse contenta cuando llamaron, la verdad. Me parecía que era mentira y anoche, pues, no pude dormir toda la noche pensando que llegara el día de hoy. La experiencia ha sido muy gratificante y muy enternecedora. Han disfrutado de lo mismo unos 50 pacientes de ambos centros, Vegueta y Maspaloma. ¿Estás contenta hoy que es un día especial? Muy contenta y muy feliz. ¿Hoy qué va a pasar? ¿Que mi hijo va a venir de 5 a 7 a verme? ¿Tú se olvidar? Pues, yo he ido a ver a, bueno, lo que hoy en día es mi viejito. Un señor que hace 12 años o algo así, cuido de él. No tiene a nadie, ni hijos, ni mujer, ni nada. Y hoy en día, como mi padre, yo soy su hija. ¿Y cuánto tiempo lleva sin verlo? Creo que ya tres o cuatro meses van otra vez. Antes de ayer llegó la llamada, que podíamos ir a verle dos horitas. Nos hicimos la prueba del COVID y súper feliz. El mejor regalo de Navidad es poder ir a verle. De esta forma hemos conseguido que Hospitales Universitarios San Roque haga llegar la magia de la Navidad a todos sus pacientes.